Pues sí, bueno, un día muy feliz, muy contento. Yo creo que ayer fue un gran día, hemos demostrado a la sociedad española que frente a lo que hacen otros, que es darse de codazos, nosotros hemos hecho un congreso pensando en los españoles y tratando de debatir los temas que le preocupan a la gente. Y como decía ayer Rajoy, pues lo que funciona más o menos, bueno, pues hay que mantenerlo y en ese sentido, pues muy agradecido y muy contento por... ¿Qué retos tiene el coordinador general ahora? Bueno, ahora tenemos los congresos regionales, los congresos provinciales, esta es una organización muy territorializada, donde vamos a tener que trabajar intensamente y sobre todo para cerrarlos cuanto antes, porque lo más importante es España y no podemos estar, en fin, pues debatiendo sobre nosotros mismos. Por lo tanto, el proceso de congresual tiene que ser un proceso lo más rápido posible, porque yo creo que es lo que pide la gente. La renovación es perfectamente compatible con el hecho de que no tengamos que estar todo un año debatiendo sobre nosotros mismos, sino que a través de los congresos hablemos de los españoles y, por lo tanto, los congresos regionales se van a celebrar antes de Semana Santa y los congresos provinciales esperemos poder celebrarlos todos antes del verano. ¿Cómo se va a coordinar su puesto con el de secretaria general? ¿Cómo se van a coordinar? Hasta ahora hemos trabajado muy bien, nos hemos autocoordinado muy bien y, por lo tanto, yo creo que va a ser muy fácil. María Dolores es una gran secretaria general, ahora mi vida tiene un cargo muy importante como ministra de la Defensa y, por lo tanto, como todo el tiempo es limitado, los vicesecretarios y yo vamos a estar todo el tiempo en Génova, pero en permanente contacto con ella y con el presidente. Así que yo creo que va a ser todo con mucha normalidad y a mí me va a tocar viajar más, lógicamente, por España. Pero bueno, yo creo que como hasta ahora ha funcionado, pero con más intensidad si cabe. En realidad solo ha sido ponerle el nombre, ¿no? Porque esto ya está ensayado. Bueno, en fin, los nombres son importantes, ¿eh? No crean que no, ¿eh? Los nombres son importantes. Pero bueno, sí es verdad que llevábamos trabajando de esta manera. Sí, 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 sí.